Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Jugami, bienvenidos a este nuevo video Y seguimos, con gozo, con, con, con quien, Armael, si señor El pueblo en su ciudad está, con mucha emoción, porque llega el gran día, de regalos e ilusión Yo sigo preguntándole, porque en la navidad, hay muchos niños tristes, sufriendo en soledad Yo sigo preguntándole, porque en la navidad, hay muchos niños tristes, sufriendo en soledad Dios nació y nos dio la paz, y vino por amor, deja que entre en tu vida, y tu padre también será En esta navidad, vamos a celebrar, comparte con tu hermano, lo que te da el señor Es época de amor, de paz y de perdón, y de felicidad En esta navidad, cambia tu corazón, deja que nazca el, como lo ha hecho en mi Regalar la paz y amor, esperando volver, a nuestro salvador Y puro sabor a Veracruz, y a Cristo Y Dios te bendiga, mi hermano Andrés Rentería En esta navidad, vamos a celebrar, comparte con tu hermano, lo que te da el señor Es época de amor, de paz y de perdón, y de felicidad En esta navidad, cambia tu corazón, deja que nazca el, como lo ha hecho en mi Regalar la paz y amor, esperando volver, a nuestro salvador Y nos vamos mi hermano, arrojelo Y de nuevo, arrojelo Y de nuevo, arrojelo Y el mundo de colores, nuevamente Pero como se ha pintado, iluminando los hogares Todo en esta vida ha cambiado, muchas luces han dejado de brillar Navidad es Jesús, que nació, vivió y también sintió dolor Navidad con Jesús, y el amigo que jamás te dejará Un sentimiento Y damos hoy a nuestro salvador Por el mundo, misericordia y plazo Y aquel que no conoce de su amor Hacete a Cristo, en esta navidad 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 es Jesús, que nació, vivió y también sintió dolor Navidad con Jesús, y el amigo que jamás te dejará Hoy unidos cantaremos, todos juntos a una voz Celebrando que ha nacido, Jesucristo el salvador Si los ángeles cantaron, ese coro celestial Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra que haya paz Que la navidad es algo especial, es algo precioso, no comercial Siempre esperamos lo bueno Regalo, regalo lo bueno, banquete lo bueno, abrazo Los hijos celebran de Cristo nuestro salvador En el cielo se mira con gran reclador La alegría que se respira con gran amor La navidad es algo perfecto, bonito es el afecto Navidad es Jesús, que nació, vivió y también sintió dolor Navidad es Jesús, que nació, vivió y también sintió dolor Navidad es Jesús, y el amigo que jamás te dejará Hoy unidos cantaremos, todos juntos a una voz Celebrando que ha nacido, Jesucristo el salvador Si los ángeles cantaron, ese coro celestial Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra que haya paz Y regresamos Ven, gozate mi hermano, que viene Navidad Es una noche hermosa, vamos a celebrar Olvídate de todo, lo que el mundo te dio Y piensa en Jesucristo, Él es tu salvador Cantemos unidos, celebra con gozo Anuncia las nuevas de salvación Nació Jesucristo, Él vino a salvarlo Si ángeles cantaron, tú lo puedes hacer Navidad Navidad, llega la Navidad Navidad, que alegre Navidad Navidad, llegó la Navidad Navidad, al mundo Navidad Esa ayuda también se goza En esta Navidad Así es mi hermano Dani Y va de nuevo Juan Martínez Y Corazón Cristiano Goza, goza, goza Goza, goza, goza Ven, gozate mi hermano, ya viene Navidad Es una noche hermosa, vamos a celebrar Olvídate de todo, lo que el mundo te dio Y piensa en Jesucristo, Él es tu salvador Cantemos unidos, celebra con gozo Anuncia las nuevas de salvación Nació Jesucristo, Él vino a salvarlo Si ángeles cantaron, tú lo puedes hacer Navidad, llega la Navidad Navidad, que alegre Navidad Navidad, llegó la Navidad Navidad, al mundo Navidad Goza Goza Armajero Y seguimos Con gozo Esto sí me gusta Andrés unidos, celebra con gozo Anuncia las nuevas de salvación Nació Jesucristo, Él vino a salvarlo Si ángeles cantaron, tú lo puedes hacer Navidad, llega la Navidad Navidad, que alegre Navidad Navidad, llegó la Navidad Navidad, al mundo Navidad Oye Rubén ¿Qué pasó mi hermano? Que siga la fiesta Puros ahora de la Club Manitón Y Corazón Cristiano Como dice mi hermano Juan Martínez Goza, 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 goza Y nos vamos chicos Pero regresamos Con gozo Subtítulos Para tener una reunión Inja